sabes cuándo usar el tiempo perfecto en español aquí te lo cuento este es el vídeo número 2 sean todos bienvenidos a nuestra clase del día de hoy donde continuamos con el tema de el tiempo imperfecto en español y yo tengo aquí una persona de edad avanzada y dice cuando yo era niño yo tenía mucho dinero así que hoy tenemos la segunda parte de este tema que es muy importante en español así que comenzamos a manera de repaso en nuestra clase anterior dijimos que vamos a usar el tiempo imperfecto para referirnos básicamente a dos cosas la primera son las acciones que ocurrieron en el pasado bien sea en una forma repetitiva o acciones que ocurrieron en un periodo extendido de tiempo básicamente esa es la conceptualización que tenemos que tener para el uso del tiempo imperfecto en el primer caso dijimos que estas acciones que ocurrieron en el pasado bien sea en una forma repetitiva aquí yo tengo la línea del tiempo tengo el presente el futuro y tengo el pasado este imperfecto va a ocurrir en el pasado pero va a tener cierta frecuencia y se va a repetir varias veces una acción esa esa es la primera condición digamos y la segunda condición sería las acciones que ocurrieron en un pasado en un periodo extendido de tiempo que lo tenemos seguimos con el tiempo presente futuro en pasado y cuando nos referimos a acciones que duraron algún tiempo en el pasado bueno vamos a emplear el tiempo imperfecto también dijimos que algunas veces lo podemos confundir el imperfecto con el uso del pretérito o el pasado simple pero recordemos que el pretérito lo usamos para especificar una acción en un punto particular y esa es una de las gran diferencias del uso del tiempo imperfecto y el pretérito o el pasado simple el pasado nos va a marcar una digamos un tiempo exacto de cuando inició y cuando terminó mientras que el tiempo en el imperfecto digamos es inexacto es es no es específico también decimos que el imperfecto nos indica que la acción ocurrió durante una cantidad de tiempo no específico esto es importante tenerlo en cuenta la especificidad del tiempo en el imperfecto no es exacta o que se repitió un número de veces no específicas tampoco voy a saber con exactitud cuántas veces una acción se repitió y continuamos con este tema y como les dije al principio del vídeo esta es la segunda parte si tienes alguna duda en relación con 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 algo que ya que he comentado te invito a que veas el vídeo número uno allí explicó claramente estos dos conceptos que acabamos de ver simplemente es una es un resumen de la clase anterior muy bien ahora tenemos continuamos con nuestro punto número 6 y tenemos ahora las palabras claves para usar el tiempo imperfecto estas palabras son de mucha ayuda especialmente para las personas que tienen español como segunda lengua decimos algunas palabras o frases cuando se usan para describir la frecuencia de una acción en el pasado una repetición implícita o que ocurre varias veces o también cuando una de las siguientes frases aparezca en una oración describiendo una acción que ocurría en el pasado vamos a utilizar el tiempo imperfecto son algunos digamos adverbios de frecuencia algunas palabras que indican temporalidad y nos van a permitir reconocer que esa acción se repetía con cierta frecuencia por ejemplo uno a menudo hacen dos a veces son times or a times 3 cada día cada semana every day 4 cada semana every week 5 cada mes every month 6 cada año every year aquí yo tengo a elena elena paseaba tiempo imperfecto paseaba a su perro cada día que yo tengo cada día me está indicando una cierta frecuencia pero ella nunca nunca también una palabra de digamos de frecuencia nunca perdía nada de peso una vez más decimos elena paseaba a su perro cada día pero ella nunca perdía nada de peso este nunca viene más adelante aquí tenemos seis palabras que me van a ayudar a entender que voy a usar el tiempo imperfecto continuamos 7 cuando whenever 8 de vez en cuando from time to time 9 frecuentemente frequently 10 muchas veces many times 11 nunca never 12 por un rato for a while 13 siempre always 14 tantas veces son muchas veces 15 toda la vida all once life o 16 todo el día all day long 17 todo el tiempo all the time 18 varias veces various or several times y 19 muy pocas veces a few times ejemplo en inglaterra o yo hablaba con mi novio con mi novia varias veces al día yo hablaba con mi novio con mi novia varias veces al día haciendo referencias a una actividad que ocurría en el pasado y que se repetía con cierta frecuencia muy bien veamos algunos ejemplos tengo el ejemplo en español en español en azul está la traducción al inglés así que no voy a leerlo solamente en español y decimos uno yo siempre compraba las lociones más costosas yo siempre compraba aquí en las altarramas yo tengo el tiempo imperfecto tengo la palabra y tengo la palabra de frecuencia yo siempre compraba y tengo la palabra de frecuencia yo siempre compraba las lociones más costosas 2 toda su vida mi hija deseaba aprender a tocar el piano toda su vida mi hija deseaba aprender a tocar el piano 3 nosotros comíamos en ese restaurante frecuentemente aquí está la palabra de frecuencia 5 mi novia a menudo me escribía cartas muy largas mi novia a menudo la frecuencia me escribía el tiempo en el verbo en imperfecto cartas muy largas muy bien 5 José nunca estudiaba para los exámenes él solo prestaba atención al maestro en clase 6 mi tía me mandaba dinero desde eeuu de vez en cuando no era muy frecuente me mandaba dinero de vez en cuando 7 algunas veces su esposa ganaba mucho más dinero que él 8 Miguel siempre tenía siempre frecuencia siempre tenía muchos problemas pero rara vez rara vez se quejaba de ellos rara vez se quejaba de ellos muy bien vamos al ejemplo número 9 mi mamá nunca nos compraba ropa que no fuera de descuento una vez más quiero reiterar que esto se refiere a algunas acciones que ocurrieron en el pasado si porque yo estos estos adverbios pueden tener otros usos los adverbios de frecuencia en otros tiempos verbales así que cuando estamos hablando imperfecto hacemos referencia a acciones que ocurrieron en el pasado porque yo también puedo decir en español yo nunca compro ropa que no sea de descuento usando en el tiempo presente puedo usar los adverbios de frecuencia pero cuando estamos hablando del imperfecto nos referimos a acciones que ocurrían en el pasado con cierta frecuencia vamos al número 10 mi prima siempre nos mentía pero nosotros nunca le decíamos nada mi prima siempre nos mentía y ella tal vez pensaba que nosotros no nos dábamos cuenta pero si nos dábamos cuenta y a la vez nosotros nunca le decíamos nada ignorábamos el hecho de que ella no se estuviera mintiendo 11 yo nunca comprendía porque ella se bañaba tantas veces al día bueno hay misterio ella yo nunca comprendía porque ella se bañaba tantas veces al día hacía mucho calor y ella una chica de la que estamos hablando se sentía con mucho calor tenía que bañarse y yo nunca comprendía por qué lo hacía 12 el profesor de español se quejaba todo el tiempo se quejaba todo el tiempo así que en estas oraciones lo más importante es ver esas palabras de frecuencia que me permiten identificar que es necesario el uso del tiempo imperfecto vamos al 13 muy pocas veces yo comía chatarra muy pocas veces yo comía chatarra a la vez esto implica que ya no lo hago que ya yo no como comida chatarra 14 de vez en cuando de vez en cuando me fumaba un cigarrillo a escondidas de mi mamá de vez en cuando me fumaba un cigarrillo a escondidas de mi mamá 15 Juliana muchas veces deseaba dejar su empleo Juliana muchas veces deseaba dejar su empleo 16 por un rato yo pensaba en ese chico o esa chica que me gustaba tanto por un rato yo pensaba en ese chico o esa chica que me gustaba tanto y créanme que una de las cosas digamos más complicadas en la traducción del español al inglés porque estas oraciones están fuera de un contexto no están dentro de un párrafo dentro de un diálogo así que hace que la traducción sea un poco un poco compleja muy bien continuamos ahora vamos a hablar acerca el punto número 7 y vamos a referirnos al imperfecto cuando hacemos referencia al tiempo y a la edad en el pasado cuando hacemos referencia a una hora del día o a la edad de alguien en el pasado siempre vamos a usar el imperfecto y créanme que esto lo usamos a diario es una forma de estar expresando cuando tenemos referencia a lo que es la edad y al tiempo siempre siempre se usa con mucha frecuencia para hacer esto vamos a emplear dos verbos uno el verbo ser para referirnos a las horas del día y dos el verbo tener para la edad y esto hace una diferencia por eso les digo estas clases que son tan específicas yo no las puedo dar en 5 minutos no las puedo dar en 10 minutos hay que ir detalladamente a ciertos a ciertos digamos condiciones especiales del uso de este tiempo verbal veamos por ejemplo también debemos tener en cuenta que estas acciones a menudo pero no siempre se usan en el pasado o el pretérito miremos los siguientes ejemplos yo digo era la una cuando mis primos llegaron a casa era para referirnos al tiempo vamos a usar el imperfecto era la una refiriéndonos al a las horas del día usamos el verbo ser era la una cuando mis primos llegaron a casa aquí yo tengo un imperfecto y aquí voy a tener un pretérito y vemos que hay dos acciones que se encuentran la primera acción es que era la una de la tarde o la una de la mañana esa fue la primera acción que pasa y en ese momento entra otra acción que es mis primos llegaron a casa la primera va a estar en el imperfecto la segunda va a estar en el pretérito veamos otros ejemplos yo digo dos eran las once de la mañana para el tiempo cuando nos despertamos imperfecto y el segundo verbo va a estar en pretérito eran las once de la mañana cuando nos despertamos tres yo solo tenía dieciséis años aquí yo estoy haciendo referencia a la edad no a las horas del día para las horas del día tengo el verbo ser para la edad usamos el verbo tener recordemos que en español tenemos años yo tengo un año tengo dos años tengo veinte años tengo treinta años en inglés somos años I am twenty years old you are twenty five years old he is twenty five or twenty eight years old eso hace una diferencia y digo yo solo tenía dieciséis años tiempo imperfecto el verbo tener cuando me casé me casé está en pretérito el segundo verbo va a estar en pretérito imperfecto pretérito pasado imperfecto pretérito pasado de nuevo cuatro yo tenía ocho años perdón ella tenía ocho años cuando conoció a quien ahora es su esposo ella tenía imperfecto ocho años cuando conoció en pasado pretérito un pretérito pasado simple a quien ahora es su esposo así que este es otro uso muy importante del imperfecto muy bien ocho hablamos ahora acerca de había en el pasado de hay como existencia recordemos que hay lo utilizamos tanto en singular como en plural y aquí vale a there is and there are del inglés en inglés hacemos la diferencia cuando decimos there is para singular there are para el plural muy bien en español vamos a usar solamente la forma singular la forma del imperfecto para el verbo haber va a ser había y equivale al there was o al there were del inglés había lo vamos a usar para expresar existencia y no una acción de verbo no es un verbo digamos es un es una estructura impersonal allí no hay no hay un sujeto por ejemplo había huevos en el refrigerador en inglés vamos a decir there was eggs in the refrigerator este había había huevos algunas personas tienden a decir habían bueno no no se usa de acuerdo con con la real academia de lengua cuando hablamos de existencia ese había se va a conjugar en la tercera persona del singular tanto para singular y para el plural una vez más había huevos en el refrigerador dos no había huevos en el refrigerador la parte negativa cinco digo había cinco mujeres muy bien este que porque mujeres está en en plural vamos a decir habían no y es algo que la gente lo usa con créanme es un error que uno lo escucha en en los noticieros los presentantes de televisión siempre aparece este el uso del haber en plural más adelante vamos a ver que hay algunas ocasiones que si yo puedo usar el había en plural cuando aparece como un auxiliar por ejemplo si yo digo ellos ellas habían decidido no ir al cine ahí cuando aparece con el verbo haber como auxiliar más un participio pasado es bienvenido pero cuando es en este caso que se refiere a la existencia y que tiene una función impersonal no va a tener la forma plural decimos había cinco mujeres y dos niños en la película bueno ahorita veamos algunos vamos a ver algunos ejemplos que me está adelantando número uno digo había un ratón debajo de mi cama esta mañana había un ratón está en singular había pero digo había 100 personas en mi fiesta de cumpleaños no es correcto decir habían con una n no este había se va a conjugar en la tercera persona en el singular tanto en singular como en plural y esto es muy importante por favor número tres había solo 20 preguntas en mi examen final es incorrecto decir habían solo 20 preguntas no había una vez más para plural y para el singular cuatro había 850 páginas en ese libro de química había 5 no había ninguna hoja en ese árbol de manzanas no había una forma negativa pero conserva su forma de conjugación en la tercera persona del singular no había ninguna hoja en ese árbol de manzanas muy bien ahora vamos al punto número 9 ir a hacer algo en el pasado también equivale al going to going to do something in the past también podemos usar la expresión ir más ir a más infinitivo que también lo usamos a diario esas expresiones tienen que ver con el uso diario en nuestra comunicación nuevamente decimos también podemos usar la expresión ir a más infinitivo voy a hacer ejercicio vamos a comprar un carro nuevo ir a más infinitivo son expresiones mentales ya que no hay una acción física que se esté llevando a cabo ahora estas son relaciones en el pasado y por lo tanto podamos usar el tiempo imperfecto yo digo yo iba a comprar una casa nueva si lo vamos a usar en el tiempo pasado en el inglés sería I was going to buy a new house o nosotros íbamos a comer comida mexicana we were going to eat mexican food muy importante recordemos aquí estas son relaciones en el pasado y por lo tanto podemos usar el imperfecto lógicamente yo lo puedo usar en el presente como decir voy a hacer ejercicio vamos a comprar un carro nuevo pero cuando se usan en el pasado bueno usamos el tiempo imperfecto vamos al número 3 pregunta iban ellos a llamarnos were they going to call us iba íbamos iban también muy frecuente en el uso diario en español vamos al número 4 dice iba él a darnos mucho dinero pregunta en español empezamos con el upside down question mark la el símbolo de pregunta invertido al inicio y al final número 5 ellas iban a cantar una canción en francés pero tal vez no lo hicieron o tal vez no lo vayan a hacer 6 iban ellos a llamarnos were they going to call us iban ellos a llamarnos 7 ellas no iban a ayudarnos con nuestras tareas ellas no iban a ayudarnos con nuestras tareas 8 pregunta ibas tú a trabajar ese fin de semana ibas tú a trabajar ese fin de semana y número 6 iba usted a decirnos algo were you going to tell us something iba usted a decirnos algo muy bien ahora hemos llegado al punto número 10 y vamos a hablar acerca del modo progresivo en el pasado vimos que hay dos maneras que expresan el gerundio el ing en el pasado en español y ambas se usan la primera va a ser usando el tiempo imperfecto yo digo yo lavaba los platos ahí es un tiempo imperfecto y también podemos usar con el verbo estar en el tiempo imperfecto más un presente participio o sea una terminación ando yendo yo estaba lavando los platos este tiempo yo lavaba los platos equivale al yo estaba lavando los platos veamos algunos ejemplos yo estaba durmiendo i was sleeping dos nosotros estábamos comiendo comida mexicana we were eating mexican food tres ellos estaban leyendo las noticias en el internet tenemos una pregunta entonces decimos ellos estaban leyendo las noticias en el internet were they reading the news en internet muy bien cuatro vosotros estabais arreglando el auto o el carro el coche cinco Pedro estaba cepillándose los dientes seis Sandra y Lucy estaban estudiando francés siete Juan se estaba duchando ocho nosotras estábamos limpiando nuestro cuarto que serán nueve ellos tan solo estaban escuchando música muy bien bueno amigos hemos llegado al final de nuestra clase relacionada con el uso del tiempo imperfecto en español así que por favor recuerden suscribirse totalmente gratis a este canal envíenme sus comentarios sus preguntas sus sugerencias alguna inquietud que tenga mándenmela por favor hágamela llegar comparte este vídeo con tu familia con tus amigos en tus redes sociales regálame un like o un me gusta si este vídeo fue de tu agrado si aprendiste algo nuevo si de pronto tienes algún inquietud alguna duda y ya no la tienes regálame un like y también te recomiendo que actives la campana de notificaciones de esta manera cada vez que subamos un nuevo vídeo te va a llegar una alerta diciendo hay una nueva clase del canal de Magical Spanish para que la tomes bueno yo espero verte en nuestro próximo vídeo o en nuestra próxima clase mi nombre es Raúl Joven León mi correo rjoven66 arroba gmail.com mándame tus comentarios mándame tus tus preguntas a todo el mundo les contesto los correos que me envían así que espero recibir noticias tuyas bueno sin ser más por el momento agradecer tu participación en esta clase y espero verte en la próxima clase hasta pronto amigos nos vemos